Para evitar enfermedades y parásitos contagiosos, es importante mantener limpios los celulares y asimismo lavarse las manos con agua y jabón. La Secretaría de Salud Municipal de Tuzla Gutiérrez exhorta a los ciudadanos a limpiar sus celulares constantemente y a lavarse las manos para evitar ser contagiados de enfermedades parasitarias y entre otras más. La importancia radica en que los ciudadanos pueden convertirse en fumites de enfermedades transmisibles, pero también además vemos la cantidad de celulares que existen, se cree que 7 de cada 10 personas usan teléfonos celulares y esto da aún más importancia al uso de esto. Abundó que el mal higiene del celular provoca enfermedades contagiosas debido a la gran cantidad de parásitos que hay. Enfermedades contagiosas como son las enfermedades parasitarias, las enfermedades virales, infecciones virales respiratorias o gastrointestinales, las bacterianas asimismo que también pueden ser gastrointestinales y virales como COVID-19, como muchas otras, influenza, etc. Por otra parte, salimos a las calles a constatar si la gente le hace mantenimiento de limpieza a sus celulares. Pues yo mi teléfono casi no lo limpio por el motivo de que no me da tiempo, se me olvida, pero yo siento que sí es importante. Para muchas personas la higiene es lo principal, por eso considero que sería muy bueno limpiar el teléfono. Considero que es muy importante mantener los celulares, ya que en ellos pues todo el día los manejamos y por lo tanto tiene bacterias, virus que nos pueden contagiar. Es por ello que debemos de desinfectarlo, ya sea con gel antibacterial o lavar no bien las manos o también no llevarlo al baño, que es donde también se puede contagiar de demasiadas bacterias. Es importante porque a través de ahí se transmiten las enfermedades, ya sea por una gripa hasta podría ser el COVID. La Secretaría de Salud Municipal recomendó a la ciudadanía a limpiar sus aparatos electrónicos constantemente y asimismo lavarse las manos con agua y jabón para matar los gérmenes. Para Diario Media Group, Carlos Rosales. Gracias por ver el video.